PISADAS DE BARRO Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Pич revan! ¡Hopo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde se han ido los teletubbies? ¡Dicen hola! ¡Lala! ¡Zalala! 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 Oh, hola! Oh! 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 Hmm? Uh-oh! Oh! 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 ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! Pinky Winky! ¡Pipsy! ¿Huh? ¡Lala! ¡Wow! ¡Vamos de excursión entre los árboles! ¡Sin zapatos ni calcetines! Ven, Penélope. No hace falta correr, con calma. A ver qué notáis. Noto cómo cruje. Penélope. ¡Ha encontrado un camino! ¡Penélope! ¡Mucho cuidado! ¿Cómo bajo? ¡Tú solo, salta! Desde ahí. ¡Vaya! ¡Era gigante! Daniel ha dejado pisadas. Tengo que seguir el camino. Veo piedras. Ahora voy yo sola. Allá voy. Voy a cruzar el charco. Esto también cruje. Yo salto en el charco. A ver tú. Piso el charco. Mira, mamá. Mira mis pisadas. Tienes que lavarte los pies, Penélope. Vas llena de barro. Mira, he encontrado algo para subirnos. Hay un grifo. Hay un grifo. Se acabó. Adiós. 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 Oh, no. ¡Ata vez! ¡Ata vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Vamos de excursión. Ven, Penélope. He encontrado un camino. Piso el charco. Mira mis pisadas. Tienes que lavarte los pies, Penélope. ¡Hay un grifo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Oh, mira! Un día, en el país de los Teletubbies, Lala tenía los pies llenos de barro. ¡Lala tiene los pies llenos de barro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Entonces, apareció algo. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era una alfombra. ¡Ah! ¡Alfombra! ¡Qué alfombra tan bonita! ¡Alfombra bonita! Lala caminó por la alfombra. ¡Lala camina por la alfombra! ¡Camino por la alfombra! ¡Oh, cielos! ¡Fíjate! Lala ha dejado pisadas de barro en la alfombra. ¡Qué alfombra más sucia! ¡Oh, alfombra sucia! ¡Oh, oh! Lala sabía qué hacer. Cantó una canción especial. ¡Oh, Lala, canción especial! ¡La, la, 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 la! ¡Alfombra! ¡La, la, 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 la! ¡Alfombra! ¡La, la, 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 la! ¡Alfombra! La alfombra quedó limpia. ¡Oh, alfombra limpia! ¡Qué alfombra más limpia! ¡Qué alfombra limpia! Y luego, la alfombra desapareció. ¡Oh! ¡No está! ¡Adiós, alfombra! Entonces, Lala oyó una llamada. ¡Oh! Era el Tadimóvil. ¡Oh, Tadimóvil! ¡Tadimóvil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tadimóvil! 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 ¡Oh! ¡Dipsy! 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 ¡Dabimóvil! ¡Tadimóvil! ¡Po, po, po! ¡Tadimóvil! ¡Dabimóvil! ¡Tadimóvil! ¡Oh! ¡Oh, po! ¡Po! ¡Oh! ¡O譁! ¡Despierta, Po! ¡Oh! ¡Dabimóvil! ¡Tabby Móvil! ¡Tabby Móvil! ¡Tabby Móvil! ¡Tabby Móvil! ¡Tabby Móvil! ¡Ring, ring, ring! ¡Tabby Móvil! ¡Tabby Móvil! ¡Gracias, Tap Tap! ¡Tabby Móvil! ¡Tabby Móvil! ¡Tabby Móvil! ¡Hola, Tiki Winky! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Po! ¡Hola, Laya! ¡Tabby Móvil! ¡Tabby Móvil! ¿A quién le toca coger el tabimóvil? Le tocaba coger el tabimóvil a Lala. ¡Lala, coge el tabimóvil! ¡Hola, Lala! ¡Hola, tabimóvil! ¡Lala, es la hora del baile del tabimóvil! ¡Lala, es el tabimóvil! ¡Lala, es la hora del baile del tabimóvil! ¡Adiós! ¡No está! Los teletubbies adoran el baile del tabimóvil. ¡Baila del tabimóvil! ¡Baila del tabimóvil! Y los teletubbies se adoran entre sí. ¡A rato fuerte! ¡A rato fuerte! ¡A rato fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós!